Nos vamos hasta Iquitos ahora porque se han acabado los suministros de oxígeno en los hospitales y qué es lo que están haciendo las personas, los ciudadanos, están haciendo colas en los centros de distribución de este elemento para llenar y abastecer estos balones para que sus pacientes, que se encuentran en algunos casos internados en los distintos centros médicos de la ciudad, puedan recibir oxígeno. No hay oxígeno, los trasladan, ahí lo están viendo, en mototaxis, en carros, en camionetas, en distintos vehículos, porque los hospitales también en esta región del Oriente Peruano están colapsados. Vean ustedes, los pacientes están ahí, en los pasillos, en sillas, en colchonetas, en colchones. Ya estos hospitales no dan para más. Se necesita también una fuerte dosis de responsabilidad por parte de nosotros mismos. Estas regiones han sido las regiones en las que mayor cantidad de casos se han registrado y la verdad hay que tomar cartas en el asunto ya. No solo las autoridades, por supuesto. Insisto, nosotros también como ciudadanos evitar este tipo de conductas, de no respetar la distancia social, de meternos en aglomeraciones, porque el virus se transmite de persona a persona. El virus necesita de las personas para poder propagarse. Y lamentablemente, si nosotros no cumplimos con estas normas, lo que vamos a hacer es darle espacio y cabida al virus para que se siga propagando.